Yolanda Andrade, ay mi Yolanda Andrade, ya ves que es lo máximo Yolanda, aquí se le quiere, aunque la gente reclame, yo sí quiero a Yolanda Andrade, a mí me cae muy bien Yolanda Andrade, compa la Yoli, claro, me cae súper bien, es la Ondi, es la Ondi, y entonces resulta que en el programa del Minutaur que cambió mi destino, o sea, el de Gustavo Adolfo Infante, estuvo Mauricio Islas, y dirán ustedes, entonces, ¿qué tiene que ver Mauricio Islas con Yolanda Andrade? Pues en esa entrevista cuenta Mauricio Islas, que fue el novio de juventud, juventud, de Yola, antes de que Yolanda estuviera con Cristian, esto fue cuando Yolanda apenas estaba iniciando, y entonces dice que los presentó un estilista, que le dijo, ay yo tengo una amiga genial, y que no sé qué, y conoce a Yolanda, y dice que tuvieron romance, pero de manita sudada, claro, porque ella dice que su primera vez fue con Cristian, ajá, entonces con Mau Islas, pues fue de manita sudada, de alguna manera este es el novio secreto de Yolanda, yo no lo sabía, archi secreto, yo no sabía, yo no sabía que había sido novia del buen Mauricio, y pues duraba un tiempecillo, te digo, fue de manita sudada, ella estaba iniciando, tú recuerdas que estaba iniciando a principios de los noventas en novelas, como yo no creo en los hombres, y Mauricio también estaba empezando que sí en Mágica Juventud, y esas novelas, y ella es quien de alguna manera también le recomienda el caminito para que vaya y haga el casting del SEA, y finalmente quedó en el SEA, fue de esa de esa generación noventa y tantos, noventa y uno, noventa y dos, pero este novio si no te lo venía manejando, a mí Yolanda me dijo un día, cuando estábamos platicando, me dijo que si ella dijera quiénes han sido sus parejas, el mundo arde. Bueno, pero pues con a Mauricio Islas, ¿cuál? Pues aparte fue de manita sudada. No, hablamos de mujeres. Ah, de mujeres. Ajá, el mundo arde. El mundo arde. Uy, claro que aparte de Verónica. Que arde el mundo, tú cuentas. Es que aparte como es tan encantadora, pues muy pocas personas se han resistido.